Tenía la casa, como en el Cuéntame, y le dimos un cambio. Bueno, el cambio se lo dio Garfusa. Albañiles, fontaneros, pintores, decoradores... Todo lo necesario donde no hay intermediarios. Por eso ofrecen mejor precio, garantía, compromiso y formalidad. En Calzada de Castro 44, no te quedes con la casa del Cuéntame. Con Garfusa no hay excusa. Llámalos, 950-08-3726.